Una playera gris con la foto de un basquebolista de la NBA, era manga corta, cuello redondo, la playera, cortaba una cachucha roja, traía un logo de las olimpiadas juveniles de Sonora. Yo pienso que ahorita ya puede traer alguna otra ropa extra, como una chamarra, por el hecho de que ha pasado a la interferie, quizás, esto lo sabemos. Y bueno, a lo mejor ya no trae la cachucha, porque de hecho, ayer una pista que nos dieron es que lo había visto una persona dos veces, por la recerca del indio. Y ayer que andábamos haciendo unas pesquisas por lo que es Arcos, a la altura de la Chicoacén, y lo que es Mar 2000, o Toriana 2000, como le dicen ahí, nos dijeron que lo habían visto en Quintesa Juan, ese joven aseguraba. Entonces nos fuimos ya anoche, empezamos a las pesquisas ayer como a las, casi a las ocho de la noche, y ya a las nueve y media ya andábamos ahí en Quintas Carolina. Una persona de un restaurante nos dijo que sí, que sí lo había visto a él y que ya no traía cachucha, que se había sentado ahí un rato, lo había invitado a que pasara por la lluvia, y que pasara la lluvia se retiró. Entonces creemos que está por ese sector. Ahorita en este momento están un grupo de 13 personas haciendo el recorrido de lo que viene siendo Heroico Colegio, a la altura de, entre Venceremos y la CDP, hasta lo que es las vías, están haciendo ahorita un recorrido, entregando volantes, y pues buscando alguna pista donde se pudiera estar resguardando, si no es que esté en alguna casa, pues se ubica en Humilde, como en otras ocasiones le han dado ya. Él ya en otras ocasiones había estraviado en Sinaloa, él es de los Mochi Sinaloa, mi padre, mi padre, mi padre y mi hermano. Tienen aquí apenas un mes que vinieron a quedarse conmigo, entonces él pues desconoce cómo ubicarse y todo.